El último balance de la Consejería de Justicia Interior habla de 1.737 voluntarios en el Servicio de Protección Civil que realizan tareas de seguridad y emergencias en la provincia de Málaga, con una media de 38 miembros en los municipios de más de 10.000 habitantes. En el conjunto de la provincia atienden a más de un millón y medio de residentes. En el caso de este PONA, el Servicio de Protección Civil cuenta con 61 voluntarios, tras la incorporación de 11 personas a finales del mes de julio. De todas formas, no siempre están disponibles para el servicio el total de la plantilla, porque no hay que olvidar, como el mismo concepto indica, que son voluntarios y que las agrupaciones de estos servicios de emergencia son organizaciones de carácter altruista, dependientes o colaboradoras de las entidades locales. Participan en funciones de apoyo con otros cuerpos de seguridad en diferentes dispositivos logísticos, servicios sociales y eventos de toda índole.